¡Suscríbete al canal! informó sobre la extensión del programa de la aerolínea Norwin que seguirá volando de Moscú a Cuba, directo a los destinos de Varadero y Cayo Coco. La implementación de mecanismos de pago independientes tendrá un efecto positivo en la esfera de turismo y los lazos bilaterales en general. ¡Económicas! ¡Havana Noticiario!